Máñenos adentro del eclipse, esta vez se queman, tienen que creer, creer. Si chocan los planetas, mientras se han bicicletas. Sí, la verdad que una alegría, un honor haber tenido a Roma hoy acá. Se vio reflejado en la cantidad de vecinos, vecinas que se acercaron, el buen clima que había, desbordaba el consejo. Bien, bien, muy lindo, muy cálido todo. La verdad que la gente creo que transforma todo, todo espacio, así que la gente, la que hace el lugar. La verdad me gustó mucho la acústica y cómo está ambientado todo. La verdad muy bueno, una linda experiencia realmente. Se cumplió el objetivo, que es tener un artista local acá para los vecinos y vecinas, y que sea un espectáculo de calidad como el que fue. Y que este consejo delante, que en su momento fue lugar oscuro, cerrado en los 90, hoy es un lugar abierto de la comunidad, donde el pueblo participa. Es un objetivo, así que agradecerle a Roma, como al resto de los artistas que han pasado por el consejo, y los que van a seguir pasando, porque la idea justamente es esa, que los vecinos de Morón puedan apropiarse de este lugar, que es de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!